Gracias, los saludamos directamente desde el Complejo Cultural aquí en San Isidro del General para contarles que hace escasos minutos se aprobó el presupuesto ordinario para el año 2017 de la Municipalidad de Pérez Celedón por un total de 9.209 millones de colones para lo que es este presupuesto ordinario, dividido en ingresos no ordinarios 818 millones y los ingresos ordinarios 8.391 millones de colones. Este presupuesto supera los 9.209 millones de colones, es el más amplio, el más grueso presupuesto en la historia de la Municipalidad de Pérez Celedón. ¿Qué dice el alcalde municipal acerca de este tema? Mucho de este presupuesto va a ir directo a inversiones en cuanto a reparación de infraestructura, en reparación de calles y otros aspectos importantes en el cantón de Pérez Celedón. Veamos lo que dijo el señor Jeffrey Montoya después de la aprobación de este presupuesto ordinario 2017. Todo un reto, estamos aumentando significativamente en poco más de 7.000 millones de colones que corresponde a este 2016 a estos 9.209 millones de colones, un avance importante, un incremento importante que es producto de la ley 81.14, estrictamente para invertir en recursos viales y que esperamos, como lo decían los señores regidores, y así lo vamos a tener y así lo visualizamos bien planificadamente, el tema de obra, el tema de obra en nuestros caminos que es sumamente importante, el mantenimiento de nuestros caminos en las redes, de esto hay dos grandes bloques, o tres grandes bloques, uno que tiene que ver con la parte de servicios, hay un incremento sustancial y a pesar de que siempre se considera poco, es un incremento sustancial al Comité Cantonal de Deportes, en cuanto a lo que es la promoción del deporte y la recreación, pasamos de 186 millones de colones a 225 millones de colones. Bueno, ahí teníamos a don Jeffrey Montoya, el alcalde municipal, también hubo cuestionamientos por parte de la bancada del Partido Liberación Nacional, principalmente en el cuestionamiento de que no se habían incluido algunos proyectos que ellos veían importante dentro de este listado de obras que están incluidas en el proyecto 2017 de este presupuesto, y también el tema del incremento en el salario del alcalde, fueron aspectos que cuestionaron los miembros de la bancada del Partido Liberación Nacional dentro de este Consejo Municipal. La votación fue unánime, nueve votos para este presupuesto 2017, que repetimos es de más de 9.209 millones de colones. Esa es la información que tenemos directamente desde el Complejo Cultural con la aprobación de este presupuesto ordinario 2017. Continuamos con más de SNSUR Noticias.